Y sigo Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me resumo a perderte Ay, no, por ti lucharé hasta la muerte Ay, mujer, tú acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida El día ayer quise hablarte mi vida Y tú bailando con él te burlabas de mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Aprende el sol de tomar un En los martines Yes Cuando te miro, se me agua la boca Y es tu belleza, la que me provoca a mi Me vienen recuerdos, de aquellas noches Que yo te besaba, y tu acariciabas mi piel Yo no puedo dejar de amarte, corazón Sin ti, yo no puedo vivir Dile a ese hombre, que tu quieres Andando si es mala, dile que quien quieres a mi Tú bailando con él, y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él, y yo muriendo de celos por ti Eso que has cometido, no lo justifica Dios Le has quitado la vida a un niño sin razón Quizás podría ser un pelotero, un bachatero, algo más Y no lo sabrás, porque la vida tú le has quitado Como fuiste capaz, a nuestro hijo tú lo has matado Solo por cosas del amor Problemas entre tú y yo ¿Qué culpa tuvo ese niño? De nuestra mala relación Dices que en la pobreza no se trae una criatura Para pasar dolor Que estás arrepentida Y que no quieres ser la madre de lo que es un error Por eso yo te culpo Porque ahora buscas excusas No tienes corazón Eso que has cometido, no lo perdona Dios Eso que has cometido, es pecado ante Dios Me dirás Más allá Y serás De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos pensaban Que la amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que la amó locamente Como ayer Me acuerdo a aquella luna En su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Yo lloraré Quizás sí, quizás tú Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás tú Si me escribes tú No me importa No me importa No me importa Creeré Lo que digas Tú Yo no te he visto con él Si lo jurás Tú Por fin la vida me ha dado El verdadero amor El verdadero amor Es alguien que yo quiero tanto Es mi gran canción Yo sé Yo sé que es un poco loco Quizás es de amor Si donde quiera quedar Con ella voy Yo sé que es un poco loco Quizás es de amor Si donde quiera quedar Con ella voy Siempre yo te seguiré A donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guarda espalda Siempre yo te seguiré A donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guarda espalda Es el que te llama A las tres de la mañana Y él te pone una canción romántica Es el que te debe en la libreta Una tarjeta Donde dice Que te ama Es el que te deja el corazón Por la mirada Mi amor Y nadie te amará Como te amo yo Como este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Mi amor Solo yo Solo yo Mi amor Mi amor Estoy intentando construir mi nueva vida Sin tu amor Y he avanzado Y he avanzado Es tan difícil Saber que no Saber que no te puedo besar Saber que no te puedo besar Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos Yo me estoy cansando De la forma De la forma que me tratas Yo me estoy cansando Y yo Los veo Yo Daré consejo A todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Mentimiento Mentimiento Negra Exclusivo So Es Estar aquí Lyrics Let me find out Explícame por qué razón No me miras la cara ¿Será que no quieres que note que sigas enamorada? Tus ojos demuestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme y lucharme en engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato ¿Y adónde irá este amor? ¿Orita la ilusión me pregunto a cada instante? Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me impide recuperarte Negas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, conmigo no podrás Te conozco de más, tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana Que risa fingida ya no te acuerdas de mí Cambiaste tu acento hasta tu forma de vestir Eras tan hielo, tan pura como una flor Regresaste y ropa y ahora te crees la mejor ¿Y dónde está esa niña que con tanto compartí? Aunque ahora andes privando conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro que en mi nada cambió Quizás mucho pedir, no olvides mi amor ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma yo dejé ¿Quién marchitó? Deshabló Quizás solo, quizás otro amor Una explicación Porque Dios Me es testigo Que no eras así Mi niña me va a decirte Que el mancho tuyo soy yo ¿Acaso te restaría o Shakira, baby, Jailón? Antes eras un niño Y sola de español Me alegro que has progresado Pero acuérdate de quién fui yo Lo único que quiero es ya saber ¿Quién cambió tus sentimientos? Es el hijo En tus padres ¡Gómaros! Desde que te conocí Me enamoré de ti Nadie podrá evitar Que tú seas para mí Donde quiera que tú estés Yo iré detrás de ti La gente está comentando Que estoy loco por ti No me importa lo que digan Si en verdad es así Soy un hombre enamorado Y lo doy todo por ti Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí En tu mesa no me hacen sufrir ¡Y súper asombroso! Tu cama va apromos Tú y él se aman Pero yo no lo voy a aceptar Porque no te puedo olvidar Esta noche me voy a buscar Aunque tú me tengas que pelear Tú me perteneces Y no voy a dejar que sigas con él Yo te vine a buscar y me voy contigo Vine dispuesto a perder la vida por ti Nadie me aconseja que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche me la voy a llevar Nadie me aconseja que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche me la voy a llevar Y aunque tenga que cruzar montañas Y volar sobre el mar Te buscaré Y te llevaré conmigo Tu camarón Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y es como una nube repentina pero eterna Eres un infierno donde corre brisa fresca Y esa tentación que dice que aún te amo Yo nunca he podido controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor que se escapó de una botella Disfrase el canto nomás de mis silencios para decirte Que se me ahoga la vida si tú tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual o más que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves Vine a decirte adiós Me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo Mi amor espérame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté Y no tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ya me despediré Con miedo de perderte Por no dejarte Abrázame más fuerte Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ay mi amor Siempre te voy a recordar No importa la distancia No importa la distancia Ya me despediré Ya me despediré Con miedo de perderte Abrázame más fuerte Mi amor Mi amor Consólame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté No tengo valor No tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ay 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 Por no dejarte 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 sola 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 No dejarte sola